Continuamos con el programa de limpieza barrial, coordinados con las comisiones vecinales. En este caso nos adelantamos, justamente vengo de tener una reunión con el presidente del barrio de Valentina Sur. Y se llevaba esta buena noticia que hoy por la mañana con un equipo de palas cargadoras y camiones, limpiamos Maquinchao, Catanlil, un radio importante del barrio, llevándonos muchísima cantidad de basura, escombros, muchísimo vidrio, chapas, heladeras, lavarropas, lo de siempre. Lo que hace a un día más de muchísimo trabajo en la parte operativa, que depende de la subsecretaría de limpieza urbana. Así que bueno, programando ya próximamente nuevas limpiezas en diferentes barrios. Simultáneamente, Valentina Sur continuaremos trabajando y paralelamente estamos trabajando el barrio de Unión de Mayo, que mañana y creo que por 3 días más, por la cantidad de basura que hay en el barrio, vamos a estar en el mismo barrio. Bueno, ¿aproximadamente qué cantidad de basura sacaron de Valentina Sur? Valentina Sur en toda la mañana, porque empezamos muy temprano, llevábamos 10 camiones de este radio que son alrededor de 4.000, 5.000 metros cuadrados, y bueno, que ha quedado en perfectas condiciones, es lo que nos marcaba el Intendente hace unos días en el barrio Bucarroldán, el antes y el después. ¿Cómo estaba cuando llegamos y cómo lo dejamos? Esperemos que los vecinos nos ayuden, que respeten y que tiren la basura en lugares habilitados. En Unión de Mayo, ¿qué es lo que están haciendo básicamente? En Unión de Mayo también, trabajando con la Comisión Vecinal en conjunto, tratando de avisarle a los vecinos que por 3 o 4 días vamos a montar un operativo muy importante, y bueno, que colaboren, y que si la Municipalidad de Neuquén se retira dentro de estos 4 días, no siga sacando basura en las esquinas o en las veredas, como lo estamos haciendo, y retirando también mucha cantidad de basura. Gracias.